Hola, bienvenidos a todos esos míos y suscriptores que están viendo este video, pues bienvenidos a otro más. Pues sí, aquí sigo mostrándoles el diario vivir de mi vida, pues cuando lo que me toca hacer, a veces cuando no grabamos me pongo a lavar todas las rotas, a veces de quemada completa, que no he podido lavar, o si no pues cuando vengo de grabar, a veces venimos a las 5 y media, y siempre nos echan agua a las 6, entonces aprovecho en la noche a lavar, a veces vengo cansada, pero siempre me toca queserlo, porque si no, muchas ropas me van acumulando, y cuando vengo a hacer lavar, pues me va muy difícil, muchas ropas, entonces por eso yo voy tratando de ir lavando casi la de, la del día, lo que se ensucia en el día, pues a siempre día, lavarla para que no se me haga mucho. Pues y ahorita que me han echado el agua, pues voy a aprovechar ahorita lavarla, porque no siempre la echan a esta hora, pues a veces siempre, como por el motivo que a veces cuando voy a grabar no estamos, entonces la echan a la hora que venimos, que es a las 6 de la tarde, pero como hoy aquí, aquí estamos en casa grabando, la echaron pues y voy a aprovechar para lavar algunos, algunos chirajos, como les llamamos nosotros, algunos chirajos, algunos amigos sanitarios van a decir, que es chirajo, porque ya les he visto, ya les he preguntado ya a algunos, de hecho ya me voy a ir a lavar unos chirajos, y me dicen que es chirajo, pues aquí nosotros los salvadoreños, pues a las ropas así le decimos, a algunos les decimos, ah vamos a ir a lavar unos chirajos al río, vamos a ir a lavar unos trapos, y también pues ahí agradecerle, al ángel de la guarda, porque ella fue, que tuvo el noble gesto para con nosotros, para mi familia poder tener el agua potable, y gracias a eso, se ha beneficiado lo que es mi hermana, y mis pillas, porque por lo mismo a ella les tocaba que ir a, que pues, a ella les tocaba lo mismo que hacer agua, hasta la cantadera, pues y gracias, ahora pues gracias a Dios primero, y de ella esa amiga, que nosotros le llamamos el ángel de la guarda, entonces ella nos patrocinó ahí, para poder echar el agua, y pues ella se ha beneficiado también, pues agradecerle ahí muchísimo a ella, también, que le dieron que el diosito, porque ahora pues, casi no... Mami, mira mi papá! ¿Qué le está haciendo ese papá? entonces este por eso ahora si gracias a Dios aquí pues aquí lavo ahora ya me voy al frillo aquí en una casera pues ahí lavamos lo que son las ropas ya me agoto de ir hasta allá los al frillo botían un ratito se lava bastante mi amor ya vamos a ir ella quiere ir a buscar a Nancy ya se lo lavo esta ropita y vamos a ir ya no la llena como pueden ver ponemos otras así ya casi esta pasando la cosecha de los de los jucotes ya casi la mayoría están cayendose ya ya están pasado de de maduro ya en otra parte ya pasó la cosecha le vamos a ir a mostrar ahí más de maceta para que lo vean ahí pues a la par de la casa tenemos lo que es la fruta del palo de jucote los jucotes ahí solo ves cuando no está hay necesidad a cortar ahí un jucotillo y a comer aquí pues siempre se como les comentaba no cae agua cada ratito sino que solo una vez al día entonces pues yo ahí aprovecho si agarro agua en esta barril unos dos cántaros y en el botán porque para que me lo hace para para todo el niño aquí lavo azotas trastes entonces tenemos que agarrar bastante agua para poder para poder tener para poder tener para poder tener y ahí también con mi familia que mi amor ya vamos ahí solo voy a lavar esta ropa y lo vamos está dando la llena verdad voy a poner la chance que mami usted quiere no lo se no lo se allá están agarrando algo porque es un rato nada más que la esta entonces todos nos ponemos ahí como dijimos nosotros las pilas a llenar hasta aguacales se llenan para poder poner ahí lo que es el agua para que nos ajuste para todo el día a ellas pues aquí les pasa como no no tienen fila ni tienen barriles grandes en guacales en unos cantaritos ahí que tienen y chingas llenan agarran bastante agua para poder tener para lo que es el uso para ir para lavar trajes como también para para consumirlas hay que hay que agarrarlo hay que estar ahí preparado porque no no es seguro no es seguro que pues la tenemos todo el día como hay en lugares que que ahí todo el día pasa dando agua entonces aquí no solo es una vez allí entonces todos ahí aprovechamos como que somos con sopitos ahí jalando agua mira paquí el sapo no le hace nada que tiene miedo al sapo le tiene miedo al sapo le tiene miedo ahora tú no quieres agüita hay que tomar agua quieres agua sal y las tomamos mamá no hambre pues no teo como esta llena yo llena yo bien de casapére luego no pasa que venga está llenando la piel y como no estuve ayer todo el día no he gastado bastante agua casi no tengo que llenar cuando cuando me encuentro todo el día pues si desocupo el barril, la pila y los cántaros entonces pero como ayer no estuve todo el día no gasté agua entonces casi no tengo que llenar y también hay que voy a traer el vamos a traer el el pizombito donde llenamos agua para tomar ahí nos puede acompañar y por cierto se me ha olvidado darle la bienvenida a mi casa porque no le había dicho pero para mí es un gusto poder tenerlos en mi humilde casita pues decirles que son bienvenidos a nuestra casa y que me acompañen porque vamos a llenar el agua para tomar mami que es mi amor? este es pesa mi amor esta hija todavía tiene agua, ¿te ves la tapadera? este llenamos para beber para todo lo que es el día nos ajusta al siguiente día aaaah 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 me gusta aaaah me da muy santa aaaah aaaah no le tenga miedo es una arañita ahí está la arañita que venía en el barrilito ya no les tiene miedo más antes les tenía miedo cuando les salía un arancito los que pegaban en el río hay unas arañas similar a esas más grandecitas entonces ahí es cuando les salían las arañitas mirado mi amor aquí está un poco difícil la bajada yo pienso en el invierno el invierno se va a poner más difícil que a ella le gusta aquí porque con orejas así y le sale el agua por eso le le compramos uno de estos porque uno de estos quería ella sale más fácil para gastar agua sale más fácil cuando ella le da sequía pues ella sola ella sola se va a servir ella sola se va a agarrar ya no le vamos diciendo a uno sino que ella sola se sirve y cuando la primera vez que o sea el día que lo compramos no ves solo tomando agua pasaba cada ratito se va a tomar tomar agua es como cuando vamos donde el doctor o aparte donde tienen tienen este agua una fuente de agua no hombre cada ratito está mami yo quiero agua yo quiero agua solo por ir a agarrar nada más aunque a veces es un mentira que tiene sequía sino que es la gana de solo estar sacando agua porque le gustan esas cosas entonces por eso por eso le compré uno de estos porque casi es similar aquí es un botoncito que le aprieta así pero este sale hacia aquí ya sale el agua bueno lo vamos a ganar prenda el chorro pues ah te calienta el tamal ahí estamos mira cuando cuando lo apagan miren como agarra fuerza cuando lo prenden allá sale más poquito mira madre yo le voy a ganar allí pero mucho que le hago fuerte mucho que le hago fuerte si mucho mucho fuerte el agua mucho nada si apáguelo apáguelo ay estoy así está duro no no está apáguelo y enseñe a mí a los niños y los otros como le gusta sacar algo a usted no puede no ¿me apago yo? va venga a sacar agua pues venga a sacar agua y toma pero enseñales así ve así 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 agua y toma está rica vaya, no tome mucho vaya, rica dígale tengo mi sombrero como está? rica hoy ya casi puede mencionar la ERE más antes no la podía decir diga RENE no, mi RENE diga quiero ver ratón 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 diga quiero ver rancho diga Pedro no no puede decir Pedro voy a dejar el agua vamos a dejar el agua pésala venga acompáñanos ya pueden gritarle gritarle que ya 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 esa es la visa que le decimos ayer muchachos que le eche el agua ya cuando terminamos de llenar le gritamos ahí diciendo que ya estuvo porque él ahí prende lo que es una bomba, tiene un pot entonces para que nos lleve el agua a nosotros tiene que prender ahí la bomba ya comenzamos ya comenzamos ya comenzamos ya comenzamos cada vez que terminamos de ay que me cansé de llenar de avisar vengase por acá que pase pues vengase 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 mami vamos de llenar que llegamos ayer ay así es así la pasamos nosotros aquí en nuestra en nuestra casa pues cada cada día que pasamos haciendo ahí los quehaceres ya terminaron y como pueden oír ahí en los motos pues mi cuñado corta pelo por ahí están viniendo los muchachos ahí a a quitarse el pelo a hacerse un look como decimos nosotros entonces a él es el se le quita ahí el pelo le hace ahí los cortes por ahí están llegando ahí unos varios muchachos porque por el motivo que ahorita pues trabajo no no hay entonces que él cuando no hay trabajo se rebusca en eso en cortar pelo para poder pasar el día pues para poder comprarle ahí la lechita a la Cindy a mí a usted se toma lechita también ¿verdad? vale pues sí siempre invitarle ahí a todos los que están pendientes pues y decirle que no se pierdan el próximo video hasta el próximo hasta el próximo no 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 no